Yo te quiero ver de la nación, de la luz sobre la mar El caballo, la montaña verde, que es lo que quiero verte Yo te quiero ver de la nación, de la luz sobre la mar Ella sube en su baranda, de su amor de Romero Su cuerpo decía, plata verde, que yo te quiero ver de la nación Yo te quiero ver de la nación, de la luz sobre la mar ¡Gracias!